Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Minion para comentaros las actualizaciones del parche 245 de Drakensan Lo voy a hacer muy rápido y yo lo voy a explicar simplemente así a modo rápido porque realmente no hay mucho importante que destacar Digo que no hay mucho importante que destacar porque como sabéis estamos esperando que hagan una actualización real, sincera y cambiando cosas en el juego Y realmente lo que han hecho ha sido una actualización para decir, hey, que el evento que os hemos puesto, que no funcionaba una puta mierda en el death server, ahora funciona Que el PvP que no funcionaba, ahora hemos hecho cosas, así que básicamente vamos un poco a ello Lo primero que dice es básicamente que van a dar por los fragmentos de Mortis, como me imagino que ahora no se podrá pasar a Mortis por aquello de la actualización, etc, etc Pues van a dar 16 fragmentos para el que les sirva de pasaje para el tema este de los fragmentos de Reino Luego después con respecto a los eventos de Invencibles, como os decía, básicamente lo que han dicho ha sido, hey, que hemos metido el evento bien ¿Vale? Pero durante el test server se dieron cuenta de que había muchas cosas que no funcionaban Yo que sé, llámame loco, pero creo que cuando tocas tanto los porcentajes a lo mejor algo se te va a la puta mierda Y es un poco lo que ha pasado, básicamente los bosses del Circus Monstrorum no daban directamente ningún tipo de drop Luego después aparte las mascotas, que sabéis que se pueden hacer recetas con ellas y puedes empezar a juntar cachos de pedazos de trozos de cada una de ellas Hacerte una muñeca nueva para llevarla a tu ladito, pues básicamente no funcionaban las recetas, ahora ya sí funcionan Luego después también se dieron cuenta que los bosses de las guardias secretas no funcionaban Que no estaban dando el progreso de evento y ahora ya dan progreso de evento Han ajustado el progreso de evento para que también en función de la dificultad en la que entres, da más progreso Cosa que no lo estaba haciendo tampoco y luego después también se han dado cuenta de dos cosas importantes La primera de todas, que podías entrar a Dragan y matarlo antes de que apareciera A mí me pasaba al contrario, cuando Dragan no había aparecido yo ya había bien muerto Son cosas que me ocurren Y luego después aparte lo que básicamente han hecho ha sido hacer que cuando tú entras en un nivel de dificultad Luego después no puedas cambiarlo cuando vas al bot final ¿Qué se podía hacer? ¿Por qué? Porque la vida es bella Así que básicamente pues esto es un poco lo que han hecho con respecto al evento de Invencibles Luego después lo que han hecho ha sido modificar las habilidades y talentos Porque como sabéis había algunos talentos y habilidades que no estaban funcionando Y luego después otras que no es que no estuvieran funcionando sino que directamente estaban rotas Caso por ejemplo los perros, la jauría esta de mierda que hacían, que soltaban perros aquello Como si hubieran venido directamente el partido de los verdes a liberar a todos los perros del mundo Y te encontrabas allí pues con toda la perrera suelta por el mapa Y decías ¿Qué mato? Pues si no hay nada, o sea solamente hay perros Así que bueno, eso lo han corregido, lo han corregido también con respecto al arquero Lo del tema de lo de la flecha, esta explosiva y lo del tema de la trampa ¿Por qué no afectaba en área? Por alguna extraña razón Ahora de pronto eso tampoco funcionaba Yo que sé, o sea que el juego va bien Diréis lo que queráis Bueno, aparte de eso luego después lo que han hecho ha sido modificar la singularidad Porque estaba afectando solamente a los bosses cuando tenían un escudo activo Pero no cuando ya desaparecía el escudo Con lo que evidentemente el efecto de la singularidad no vale para una puta mierda Le han nerfeado al mago en PvP Y han corregido también con respecto al mecánico a vapor El tema de la habilidad esta de cercano a torreta ¿Vale? No sé en qué consiste pero bueno, el caso es que lo han corregido Si queréis ver los porcentajes de que lo que han bajado al mago Pues lo miráis ¿Vale? Eso sí que son porcentajes ahí que lo podéis ver Tema importante en cuanto al drop Básicamente ahí sí que han hecho supuestamente modificaciones Y básicamente ahora lo que dice es Por un lado lo del tema de las esferas Que básicamente aquellos mobs de level bajo que antes no daban esferas Ahora dan esferas de curación Y en el nivel del merciless Que creo que era el nivel de espiadado Básicamente han aumentado Lo que es el tema de que caigan esferas ¿Vale? Porque no estaban cayendo Luego después con los fragmentos de materia Lo que son las sabidurías Y el tema de los fragmentos de pasajes infernales Así como de los pasajes estos de fragmentos de reino Básicamente lo que han hecho ha sido aumentar la cantidad que dan ¿Vale? En concreto para los fragmentos de materia Van a incrementar la cantidad que cae Para los personajes por encima de level 60 Para el tema de lo de la sabiduría En concreto para matar a los bosses Va a ser para los personajes de level 39 para arriba No sé esto exactamente a cuánto supone ¿Vale? Porque como no ponen porcentajes no se sabe Pues básicamente pueden tener un 0,0005 De probabilidad de que te caigan Fragmentos de materia y lo han aumentado un 0,0006 Y eso ya es más Así que que no den por culo Porque no vamos a saber nunca a cuánto dan Así que yo que sé Comprobadlo vosotros y ya me vais diciendo Si dan más o dan menos Porque yo no me estoy metiendo en el juego Con respecto a los monstruos Básicamente lo que han hecho ha sido eliminar El tema de que cuando entraban en el raquemode Ese que aparece como inmune Y le salen como rayitos del culo Pues en ese momento ya se les puede stunear Que no se les podía stunear Porque estaban como muy enfadados Y venían a por ti y te pegaban igualmente Porque ya está Que te den por culo Que tienes efectos para ralentizar Pues que te den por culo Que te voy a pegar igualmente Luego después también han quitado Para luego el tema de Cardoon Que aparecían demasiado cerca los bichos Del sitio donde se spawneaban Y luego después también han eliminado Un problema que había con una trampa Que básicamente quitaba todos los debuts Pues eso lo han corregido Con respecto al equipamiento Han corregido temas de texto Que había muchos textos que no estaban bien O que directamente no se estaba aplicando Lo que decía el texto Y luego después ya En cuanto a lo que es el tema del crafting Básicamente se han dado cuenta Que las esencias no se podían craftear correctamente Y han cogido y las metido Y luego después aparte Que lo que era el creador de pociones El logro en concreto No daba la receta que tenía que dar Para que te pudieras hacer luego después las pociones Eso también lo han corregido Lo cual está bastante guay Me imagino que está guay El tema de que funcione El tema de que te den regalos Luego después también Decía que faltaba la receta Para lo que era la creación de las esencias Que básicamente la daban con una quest Y eso pues lo han arreglado también Ahora os hacéis la quest de nuevo Y lo completáis Si os apetece Los jugadores que ya hayan completado esas quests Van a recibir la receta Con un cachejo de esos De los que cae de pronto Que te dice Regalo No era una promoción Te jodes Así que bueno Con respecto al pvp Básicamente van a hacer Que los personajes de level 100 Vayan a conseguir O sea por matar a un personaje de level 100 Van a conseguir La misma cantidad de honor Que por matar a uno en el level 55 ¿Esto está bien? Pues me imagino que no Porque técnicamente O sea un personaje de level 55 Si resulta que tú Eres el level 100 ¿Vale? Ves a un personaje de level 55 Y dices Este me cuesta menos matarlo Me lo inco ¿Vale? Y me dan los mismos puntos de honor Que si matara uno de level 100 Porque ya está Funciona así De todas formas Dicen que planean Para este 2021 Hacer un reward De lo que es el pvp No sé en qué consistirá Algo romperán Porque es un poco Como acaba funcionando esto Y ya luego después Bueno pues son otras Incidencias Que básicamente pues Es una tan graciosa Como que básicamente Los bosses del mundo Cuando te sale el evento este Dentro de De lo que son las quests diarias Pues cuando lo matabas No te contaba Y ya está Y eso me ha pasado a mí Y pensaba que no funcionaba Pero sí Sí que era un bug Así que nada Increíble Cosas que van solucionando Algunas me habré dejado Pero no le habré dado importancia Es un poco pues Por contaros lo que hay Y yo que sé Que lo disfrutéis vosotros Y que os lo paséis bien Porque desde luego El juego está Perfecto Gracias por ver el video